Si Banjioni mete este penal, se acabó Hola queridos papá, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, vean esto, vean esto por favor Me encuentro en la cancha del Estadio Azteca, estoy muy emocionado y muy nervioso al mismo tiempo No saben el desastre que fue llegar aquí a la cancha, pocas veces he visto tanta gente en la explanada del Azteca Me encuentro bastante, bastante nervioso, pero también muy feliz de poder presenciar esta final de regreso Y ya vamos llegando papá, ya vamos llegando El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro junto con dos personas que le están entrando bastante al Morphe, papá Me encuentro con Brizziuti, ¿cuánto quedamos hoy? Hoy yo creo que sigan en América, 2-0 ¿De este lado cuánto quedamos? Yo creo que va a quedar 2-1 y yo creo que lo gana Monterrey 2-1 América Ahora con el mechón de fondo les digo que América gana 3-1 el día de hoy, ya lo dije, ya lo dije Debo decir que vino bastante gente de rayados, bueno, a la que se le vendió boleto y llenaron toda la zona de visitante Arranca el tema del calentamiento papá, aquí en la cancha y mira Vincent Jansen, Pizarruqui Ni empieces con tus chilenas cabrón La verdad que qué equipazo Monterrey, hay que decirlo wey, qué linda final la verdad, qué chido que sea contra ellos wey Se cae el Azteca a pedazos wey, ven esto wey, tenemos que ser campeones hoy wey, tenemos que ser campeones hoy wey Es lo único que te pido, haz tu chamba César Dale, dale, dale Bruno, dale, dale Henry, denle cabrones, denle, denle, denle Richard Con ustedes el mejor jugador que tenemos en la liga cabrón ¿Y cuánto quedamos hoy? 3-0 Les cuento que hice un viaje de 7400 kilómetros en avión para poder venir a esta final Les estoy dejando en este momento las imágenes del videoblog que les subí hace apenas unos días Creo que va a valer la pena el viaje, de verdad siento que América tiene todo para campeonar el día de hoy El mejor himno que se ha inventado en la historia A la madre wey Papá no hace así como arranca el primer tiempo Vamos carajo ¡Olé! ¡Tenemos que ganar! Me había olvidado ponerme la goruki de la suerte ¡Tarán! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Primer aviso, primer aviso, vamos ¿Qué pasó en esa jugada, papá? ¿Qué pasó ahí? Venga, Roger, venga, Roger, venga Vamos, vamos No hay nada, profe, no hay nada Vámonos, 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 Sánchez El partido arrancó con muchísima intensidad Y qué mejor, qué mejor Ojo, ojo con Zabalai Ojo con Zabalai Tenemos que ganar En el papel inmejorable lo que le está pasando a América Es importante seguir presionando alto La gente se está metiendo bastante fuerte con la Jun, eh Minuto 14, al parecer la gente va a prender la linterna de su celular Ojo Vean nada más Vean nada más este Obviamente los desrayados son los únicos que no la prendieron Vean eso Vean eso, cabrón Vean eso, güey Yo viajé desde Buenos Aires para ver que la América le meta huevos No para ver el campeonato forzosamente, güey Obvio que si quedamos campeones es lo mejor del mundo Pero eso pido nada más Que se mueran en la cancha independientemente del resultado Que dejen todo, güey La gente de Monterrey ya se animó y empezó a cantar Y obviamente viene la silbatina en chinga Primera falta, primera tarjeta amarilla, güey No mames lo de Ochoa No mames lo de Ochoa No 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 Carajo Vamos Creo que va al bar No mames creo que va al bar Chingues, no chingues Ni siquiera voy a mirar Voy a reaccionar con la gente Hijo de tu puta madre Va Renato y entra Benedetti No tengo mucho acceso a la repetición No sé si era o no Fuera de lugar Creo que marcaron Puta madre, güey Todavía no puedo creer que anularon ese gol, güey ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Qué puto golazo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Qué puto golazo! ¡Qué puto golazo! ¡Qué puto golazo! ¡Ven, cheque al bar, hijo de puta! ¡Ven, cheque al bar! Si hay un momento Para ir por el tercero Es este ¡Es este! A este momento es una locura, güey Es una locura El estadio Estalló como no tiene ni idea ¡Qué maldito golazo, güey! ¡Papá, no termina! ¡El primer tiempo! ¡Increíble! ¡Estoy loco, güey! El turco tenía que sí o sí mover sus piezas Sale Rodolfo Pizarro Y entra Vincent Jansen Vamos a ver si le funciona ¡Hop! ¡Amala! ¡Papá, no ha sido así como arranca el segundo tiempo! ¡Venga, poeta! ¡Venga, poeta! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Quítate! ¡Vegeta Gallardo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se viene Manuel Aguilera, me parece, a cobrar! ¡Vamos a ver! Para mí va directo ¡Cuidado, güey! ¡Aguanté lo más que pude, pero me estoy cagando de frío! ¡No mames! ¡No lo puedo creer! ¡Papá, ahora llega el momento en el que los nervios empiezan a apoderarse del americanismo, creo yo! De que queda poco tiempo, en general, quedan 20 minutos América tiene que manejar el partido y seguir atacando, seguir atacando es clave ¡Gol de rayados, güey! ¡No puedo creer el gol de rayados! ¡No puedo creerlo, güey! Creo que por ahí fue un más rechazo de lateral No sé si fue Jorge Sánchez, no sé Pero, güey, no lo puedo creer, güey ¡No te lo puedo creer! Es una final y puede pasar lo que sea, güey No puedo creer todavía el gol, güey ¡No mames, Ochoa! ¡No mames, Ochoa! ¡No mames, qué atacadón, güey! Se va Roger Martínez Entra Giovanni Dos Santos No, no, no sé, güey Estoy muy nervioso, papá No puedo decir mucho Me cayó como baldazo de agua fría ese gol Papá, ahora termina en los 90 minutos reglamentarios Nos vamos a tiempo extra Último cambio por parte del América Se va Henry Martin con aplausos de la grada Y en su lugar entrará el chileno Nico Castillo Papá, ahora creo yo que es importante que Nico Castillo empiece a generar más fútbol Aparecer más ¡Vamos, carajo, vamos! Ahora nos vamos a penales Más cardíaca no puede ser Lo único que les puedo adelantar independientemente de quién gana esta serie de penales Es que los dos equipos son grandes equipos Merecen estar aquí Y nada, papá, no de nada A disfrutar Pase lo que pase, a disfrutar esta fiesta Jansen contra Ochoa Hijo de perra Nico Castillo contra Barobelo Yo no te lo puedo creer ¡Puede ser! ¿Quién verga puso a Nico a tirar el primero? John Estefan Medina ¡Vamos! ¡Vamos Ochoa! ¡Vamos! ¡Vamos! Ema Ema Tú eres seguro, Ema Confío en ti, Ema ¡No! ¡Se viene Funes Mori contra Ochoa! ¡La vas a cagar Funes Mori! ¡Hijo de perra! ¡Se viene Guido Rodríguez, güey! ¡Se viene Guido Rodríguez! ¡No! No te lo puedo creer, güey No te lo puedo creer Y se viene Nico Sánchez, güey Si llega a fallar esto Giovanni Se acaba ¡Qué pasado de verga! Si Banjioni mete este penal Se acabó ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!